La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Viste paz del mundo en la tormenta Vuelto feliz del pobre pecado Eres la luz que a la patria nos guía En este mar de sombra y de dolor Madre de amor, escúchame la visión Amálame, el mundo en el framón Y al expirar, recíbeme tu cerebro Y déjame a la eterna mansión Amálame, el mundo en el framón 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 Gracias.